¡Suscríbete al canal! Vengo súper acompañada de mi amigo... Hernán Luna, Grupo Escalante, saludos. Del Grupo Escalante. Y bueno, contentísima porque vamos a armar mancuerna, vamos juntos a hacer unas giras. Ellos son un súper grupazo de música duranguense, norteña, yo también canto norteño. Entonces, los mexicanos nos tenemos que unir para poder lograr algo grande, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de estar aquí, de compartir con todos ustedes los medios que son maravillosos, encantadores y que gracias a ustedes somos lo que somos. ¿Patty, en este premio vas a desempeñar algo o vas a ver al Pitbull, nada más? En esta ocasión vengo a darle un beso a Pitbull, creo que él me va a dar otro, me va a dar un abrazo y voy a bailar su canción, nada más. Si Dios quiere, el año próximo, a ver si ahora sí ya anunciamos una terna o a ver qué hacemos, ¿no? Un beso a la cabecita. Una cabezona, cabezota, no, no es cierto, a la cabecita, su amiga Patty Álvarez. Y Hernán Luna, del Grupo Escalante.